¡Suscríbete al canal! ¿Esto está cubierto? No lo descubra No seamos bobos Ya vi venir yo que eso no era una muy buena idea Esto va a costar mucho hoy ¿Está dejando caer el desactivador? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se va a matarlo? ¡Pedazo de pendejo! Vealo, vealo, vealo Es que es bien pedazo de maldita De verdad, no pasa nada Pero me parece insulso que estos locos se lleven a Thermite Y a... Y a Thatcher Y no vayan a abrir lo que debe abrir el Thermite y a Thatcher No nos quejemos si queremos usar a Thermite Vamos a reventar algún disparo ¡No! 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 ¡Mis! ¡No! 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 Estos locos quieren kills pero... A lo que de oye ¡Joder perra! ¡Joder! 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 Yo fui bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Perfecto, mi querido Navin! Voy a ir detrás del Montaña Es que bueno, Montaña no lleva el escudo del franquillo No sé por qué no me gusta ir tanto juntos, ¿sabes? ¿Cuánto? ¿Me van a decir? ¿El que lo pinió? ¿Soy viendo camaritas compañeros? ¿Por qué no? Acabamos un... Sí ¿Por qué no? ¿Cuánto? ¡Gracias y Gris! Paso por acá y paso por allá ¡Gracias y Gris! Y próximo minuto Los enemigos vivent marica un poco ya no alcanzo a desplazar ya no alcanzo a desplazar bien, bien, bien lo hicimos muy bien mira, quedé yo en la cámara de muerte y no me mataron, que es lo mejor al norte están por aquí arriba al parecer, ¿no? podríamos decir tenemos un pechecita tenemos un pechecita madre puta, ush bueno quedaron dos pavos tenía ventaja, pero se las arrebate a tiro, mira, bien plat uy, que buena Mr. Incredible increíble muy bien seguimos mala idea esconderme acá he perdido yo los atacantes colocan un sedax junto a la bomba destruyanlo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? cambiando cargador localicen el desactivador y destruyanlo solo queda una gente de los resistores no tampoco puedo hacer todo yo la verdad garantizados pero bueno al menos me llevé a dos ya te lo pinto yo ya te lo pinto yo ya te lo digo yo que no pinta nada la diente la diente la diente me da mucha 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 vaina piso este de arriba no pinta nada no pinta nada creo que al igual yo no sé defender ellos no saben atacar que bien oye que bien uff de verdad lo puedo carrear otra vez trae que perro tomelo por tiro aquito ¿cómo estás muchacho? ¿te vas a entrar o qué? estoy solo más solo que un hongo el mister increíble increíble y Trigis también me ayuda en un momento muy bien